El presidente Luis Abinadera encabezó este miércoles el inicio de los trabajos para desarrollar turísticamente la provincia de Pedernales. Con ese objetivo se espera que en los próximos años sea con inversión superior a los mil millones de dólares en una alianza público-privada que generaría miles de empleos directos e indirectos. Wilkin de la Cruz tiene toda la información desde el Palacio Nacional. Wilkin adelante, buenas noches. Muchísimas gracias Nairobi, efectivamente muy buenas noches. Para llevar a cabo este proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, el presidente Luis Abinadera junto a varios funcionarios dio el primer palazo en la zona donde está prevista que se construyan las primeras inversiones. De acuerdo a las autoridades, unas 11 cadenas turísticas construirán alrededor de 3 mil habitaciones en la provincia de Pedernales que generarían 20 mil empleos directos y otros 30 mil de manera indirecta. Según ha informado el jefe de estado con esta inversión previamente se hará una construcción de carretera de 24 kilómetros para los cuales se contempla una inversión de 500 millones de pesos. En adición a esta iniciativa, en Pedernales estaría previsto que se construya una marina, un club náutico, un aeropuerto internacional, fuentes de energía renovables, así como viviendas de bajo costo, entre otras. Escuchemos. El proyecto de Pedernales ya no se detiene y este proyecto va a ser el punto como lo hemos desarrollado desde nuestro diseño de desarrollo de la República Dominicana. Este va a ser uno de los puntos que va a motorizar y acelerar el desarrollo, no solo en la región sur de la República Dominicana, sino en todo el país. Sentando así las bases para el desarrollo del proyecto turístico más importante que se haya desarrollado bajo una misma iniciativa en la historia contemporánea de la República Dominicana. No es simplemente la construcción de una carretera y de la entrada al pueblo. Esto simboliza mucho más. Esto simboliza lo que va a suceder. Va a llenar de esperanza a todo este pueblo. Durante su estadía en Pedernales, el presidente de la República también visitó el hospital provincial Helio Fiallo para supervisar como marcha el plan de vacunación que llevan a cabo las autoridades dominicanas. Esta noche a las 10 tendremos otros detalles de esta información. Nairobi, pasamos al estudio. Gracias. 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 Gracias.